Ahora sí, ya. Bien, entonces el equipo rojo y el equipo balde están cerca y el equipo azul ya va a terminar el juego. Recuerden que pues no se tiene bonificación a los otros dos equipos, ¿vale? Quien llegue después del primero. Bueno, siguientes concursantes. Entonces va a estar Juan José, Brian y Samuel. ¿Están los tres? Bueno, tengo a Juan José, tengo a Samuel. ¿Brian no está? ¿Brian me escuchas? ¿No? ¿Brian no está? Bueno, entonces Allison tienes que repetir, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos. ¿Por cuánto va a ser el avance? Uno, ¿listo? Un puntito. ¿Profe, puedo poner el ejercicio? ¿Profe, puedo poner el ejercicio? Claro, Emanuel, puedes hacerlo. Uno sobre ochocientos y quinientos sobre... ¿Está le entiendo, profe? Entonces, él nos dice uno sobre ochocientos y quinientos sobre... Sobre veinte, yo dije. Sobre veinte, ¿listo? Entonces confirmo la fracción. Uno sobre ochocientos y quinientos sobre veinte. ¿Listo? Está larga esa fracción. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Profe, esto, ¿en el equipo de Allison son dos? Son tres, pero acuérdate que Eduardo no está y Brian pues tampoco está. Entonces Allison tiene ahí como que... Ah, ¿y en el de Samuel? De Samuel sí están los tres. Diego, Emanuel y Samuel. O sea, ¿somos tres día tres? Sí, son grupos de día tres, sí señor. Gracias, profesor. Vale. ¿Listo, profe? ¿Vale? Entonces, inicia, Samuel. Queda así, profe. Uno por veinte nos dio veinte y ochocientos por quinientos nos dio cuatrocientos mil. Lo dividí en dos y nos dio diez sobre veinte... ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Doscientos mil? Y lo dividí en dos y me dio cinco sobre cien mil. Y lo dividí en cinco y me dio uno sobre veinte mil. Bien. ¿Alguno difiere con el resultado? No, señor. Ah, bueno. Entonces, nos fue bien. ¿Avanzamos? Listo. Otra casilla. Muchachos, voy a asignarles unos ejercicios para que lo desarrollen ahí en casa. Y la siguiente sesión, pues, tratamos de terminar el jueguito. ¿Listo? Entonces, aquí hoy. Creo que a esto se le puede compartir el... El... La pizarra. Ah, sí. Acá está. Para que no... No nos confundamos. Listo. Profesor, que sí para Ángel... Para Ángel... Pues, es que la sesión tuviste siete ejercicios. Ah... Sí. Para todos, ¿vale? Para todos. Entonces, aquí vamos. Ah... Estos yo los tenía pocas notas. Bien, acá están. Tres... Ah... Cuartos... Dividido... En cinco... Séptimos... Cuatro... Sextos... Juan José, por favor, no rayes la pantalla. Cuatro sextos... Dividido... En diez... Doceavos... Ocho novenos... Ocho medios, perdón. Ocho medios... Dividido... En nueve... Y nueve... Otro... Siete tercios... Más... Eh, ¿qué? Dividido. Estoy loco. Borrador. ¿Dónde se perdió el número? Ah, ya lo encontré. Dividido... En quince cuartos. Cuartos... Y el último... De ñapa... Es tres... Estos... Dividido... En cuatro novenos... ¿Listos? Sí, señor. Ya aprobé, ya los copié. Bueno... ¿Alguno falta más por copiar? No, señor. Bueno... Entonces, muchachos, quienes ya terminan de copiar, se pueden retirar. Muchas gracias por su... 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 Participación. Nos vemos ahorita a las diez y cuarenta y cinco. Una... Una pregunta. Profe, yo no. No le... ¿Ya hicieron exposiciones de los temas? ¿Sí es? No, profe. De la... Del cuadro comparativo, no. Del mapa... Eso. Sinópico. No, profe. Entonces, eso lo vamos a retomar, pero entonces, por temas de tiempo, entonces, la vamos a hacer por Google Meet. ¿Les parece? Bueno, profe. Porque, pues, es que es larga las exposiciones, aunque, no sé, pongámonos de acuerdo si lo hacemos en... Profe, ya la mayoría se desconectó. ¿En Zoom? Bueno, entonces, les pregunto ahorita en... Ahorita a las diez. Les pregunto, ¿vale? Entonces, quienes ya terminaron, se pueden retirar, ¿vale? Solo quería saber eso. Gracias. Profe. Bueno, profe. Profe. Señor. Profe. Señor, Juan José. Señor. Juan José. Te estoy copiando eso, profe. Listo. Por favor, trata de hacerlo rápido, porque, pues, tengo que revisar unos asuntos del colegio. Entonces, si te... me ayudarías bastante, ¿vale? Ángel, no olvides, por favor, enviarme los ejercicios, si eres tan amable. Listo. Me gusta mí. Ángel entonces por favor envíamelos antes de que se finalice el descanso porque pues ya me debes dos tareitas, esa y la de la clase anterior entonces te recomiendo bastante gracias ya terminaste de copiar Juan José me hace falta uno y ya ok ok no me hace falta uno y ya me hace falta uno y ya se me hace falta uno que lo que me hace falta un ¿Ya terminaste Juan José?